¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en un nuevo video y pues en esta ocasión vamos a ver algunas observaciones este es un día normal, salí a trabajar en compañía de mi amigo el chino que viene aquí de copiloto vamos a hacer algunas entregas, vamos a trabajar un poquito en Rappi y vamos a ver pues algunos malos conductores que nos tocaron les voy a hacer algunas recomendaciones y se podrán dar cuenta aquí tengo también mi nuevo cargador USB, se alcanza a ver ahí en la parte de abajo puede verse una luz roja que brilla, que ya también subió el video, espero lo hayan visto ahí se alcanza a ver, pero si se podrán dar cuenta se está apagando y se está prendiendo ya que lo había conectado a la luz de freno, vean ahí ya está apagado porque estoy frenando, entonces pues les voy a hacer unos comentarios para que no haya ningún problema, vamos a modificar esa parte del cargador vamos a volver a abrirlo, vamos a volver a hacer para que no tengan ningún inconveniente al conectar su cargador USB ahorita pues miren, les voy a hacer una recomendación aquí por ejemplo en la parte de adelante, siempre les recomendaría tocar el claxon porque vean, les puede salir cualquier cualquier auto, aquí adelante también hay otro cruce entonces aunque nos digan ruidosos, es mejor ser precavidos para evitar cualquier accidente así que vayan teniendo mucho cuidado, si están empezando sobre todo tengan mucho cuidado en esas intersecciones aquí adelante vean también, hay unos chicos empujando un coche pero eso no es lo peor aquí pueden ver que la calle es de doble sentido, tenemos ahí un auto, por lo regular se rebasa y tenemos un peru y vean aquí, el Audi me pasó, rozando la verdad no sé por qué hacen eso, los autos a veces no frenan absolutamente nada y es súper peligroso igual miren aquí viene una ambulancia, siempre orillense, orillense cuando hay ambulancias no nada más por la emergencia, o sea que es importante darle chance porque pues hay una emergencia, sino que también es muy peligroso para nosotros si no nos alcanza a ver o si nos cruza muy feo o pasa muy cerca puede ocasionar un accidente así que siempre pues dejen pasar a la ambulancia, luego orillense si pueden porque nunca se sabe que tanta prisa llevan, a veces no son los mejores conductores pero pues hay que dejarlos pasar igual miren aprovechando, aquí ahorita venimos en una subida va a haber una pequeña bajada, les recuerdo traigo de copiloto el chino entonces aquí vamos a hacer un pequeño, una pequeña demostración de un top speed vean cómo va subiendo, ahorita va más o menos como a 50 va a subir a los 60 ahorita en la bajada no le cuesta nada a la moto llegar a 60, es mucho lo que luego preguntan en los comentarios vean aquí está a 60 sin ningún problema pero como entramos a la curva ya no le pude dar más me mantuve a la misma velocidad, de hecho este mismo día le di un poco más, llegamos a 70 kilómetros por hora yo peso casi 100 kilos y el chino pesa aproximadamente 70 kilos o es bien interesante esta cifra ¿no? para que salgan de dudas vean aquí, me tuve que orillar porque venía un coche súper rápido que iba a dar vuelta y se metió ¿por qué hacen eso amigos? ¿por qué hacen eso? si conducen automóvil no lo hagan, es muy peligroso uno va saliendo apenas pero vienen demasiado rápido y se cambian de carril de volada igual otra duda que tenían era cómo se comportaba lo que es la motocicleta esta de 125 LT en subidas vean más o menos vamos a 30 kilómetros por hora está subiendo a 40 y eso en un pequeño retorno digamos que hay una pequeña curva que sube a un puente entonces ahí no hay tanto problema no le pesa tanto, no les recuerdo yo peso como 95 kilos el chino pesa como unos 70 kilos entonces si lleva bastante peso la mayoría de personas no pesan eso pero pues para que se den una idea evidentemente estamos superando el límite de carga de la motocicleta pero igual vean es muy fácil de hecho tomar las curvas con esta motocicleta no sientes que se te vaya absolutamente nada es muy estable a bajas velocidades o a medias velocidades diría yo porque la verdad si empiezas a maniobrarla mucho a eso de los 70 kilómetros por hora que es ya casi su velocidad máxima se siente un poquito inestable principalmente yo creo desde mi punto de vista que son las llantas ya veremos si le hacemos un cambio de llantas más adelante para ver si les pasamos el tip pero vean por ejemplo esta velocidad que vamos como a unos 40 o 50 kilómetros por hora la verdad no hay ningún inconveniente yo creo que está super bien vean el manillar no se mueve no vibran los espejos eso es algo importante la moto no vibra prácticamente nada a 60 kilómetros por hora se siente bastante bien y vean aquí otra vez lo mismo se nos pegan y no bajan la velocidad en la cámara les prometo se ve como que no pasa nada pero ya cuando están ahí se siente el peligro y hasta aquí vamos a dejar con lo que son las observaciones dejen sus comentarios y nos vemos en la siguiente y